Ya sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más. Extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar. Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo te hacía mal. Que no te convengo, que ya no te creo, sé muy bien que me dirás. Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar. Donde reaccionar con celos, controlar, no ser o sea lo ideal. No hace falta ser tan serio si los dos queremos juntos estar. Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda fallar. Tenerte de repente y que me abraces fuerte. Hacerte el amor hasta enloquecerte. Ser solo el sombrero, a mí me chupa un huevo. Que vos seas mi amante, suena excitante. Hacerte el amor hasta enloquecerte. Hacerte el amor hasta enlace. Gracias por ver el video.